Hola que tal, bienvenidos a Punto de Historia En este video de hoy te traigo un tema bastante intrigante que es la Guerra Fría Así es, Europa y el resto del mundo no se contentaron con una primera y una segunda guerra mundial Así que Estados Unidos y Rusia se encargaron de desatar la llamada Guerra Fría Pero quedate que te cuento brevemente que sucedió acá Tras la segunda guerra mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética adquirieron un peso internacional Preponderante y asumieron el rol de superpotencias ambos Europa y Asia cayeron bajo la influencia de estos dos países e intentaron adaptarse al nuevo esquema internacional El Viejo Mundo, o sea Europa, quedó divido en dos bloques Separados por la Cortina de Hierro, una frontera política, económica e ideológica La Guerra Fría se extendió durante más de cuatro décadas Un largo periodo dentro del cual pueden distinguirse diferentes etapas Pero quedate que las vamos a ver Si te gusta hasta acá el contenido te invito a suscribirte al canal Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón Así que si podés dale like y suscríbete al canal Ahora bien, comenzamos con la primera etapa Primera Guerra Fría desde 1945 a 1962 La desconfianza entre Occidente y la Unión Soviética comenzó durante la Segunda Guerra Mundial Si bien Stalin salió con Roosevelt y Churchill, nunca había confiado en ellos Para el líder soviético el retraso en abrir un segundo frente en Europa Occidental Era un estrategama para debilitar a su país De hecho, temía que los aliados firmaran una paz separada con el eje Para luego atacar a la Unión Soviética Por su parte, británicos y estadounidenses comenzaron a cuestionar las ambiciones soviéticas Y a pensar cómo frenar su expansionismo Las desavenencias se volvieron irreversibles con el final de la guerra Durante las conferencias de Yalta y Potsdam de 1945 No se logró establecer un consenso sobre el futuro de Alemania en particular Y el de Europa en general Cada bando desconfiaba de las intenciones del otro Y buscó consolidar su posición en las regiones que controlaba Los Estados Unidos enviaron asistencia económica a Europa Y le aseguraron ayuda militar La Unión Soviética, por su parte, instauró regímenes de tipo stalinista En buena parte de Europa Oriental Los primeros años de la Guerra Fría estuvieron jalonados Por crisis como el bloqueo soviético de Berlín en 1948 Lo que precipitó la partición de Alemania en el oeste capitalista y el este socialista Más seria fue la Guerra de Corea En la que intervinieron China y los Estados Unidos Estos problemas podían explicarse en parte por el carácter novedoso de la situación Lo cual generaba incertidumbre y provocaba errores de cálculos en los actores De todas maneras, enseguida surgieron espacios e instituciones como las Naciones Unidas Que permitieron lidiar de manera colectiva con este tipo de escenarios La muerte de Stalin en marzo de 1953 trajo una cierta tranquilidad Los soviéticos moderaron su política exterior Mientras buscaban un nuevo dirigente que terminó siendo Nikita Khrushchev Este personaje demostró estar más abierto a la negociación que su antecesor Aunque también sorprendió por sus declaraciones exageradas Sus amenazas y su audacia diplomática La segunda etapa es la etapa de la distensión Desde 1962 hasta 1979 La resolución de la crisis de los misiles dio lugar a un mayor entendimiento Entre las superpotencias Más allá de sus diferencias Ambas estaban de acuerdo en que una guerra abierta Conllevaría una destrucción mutua asegurada Por lo cual debían cooperar para evitar una confrontación de este tipo Se inició así una larga serie de conferencias Tanto bilaterales como internacionales En las cuales se buscó limitar y regular el armamento nuclear Los progresos en este ámbito fueron lentos y difíciles Y no se evitó que las potencias continuaran incrementando sus reservas nucleares E introduciendo nuevos dispositivos No obstante, para las finales de los 80 La Unión Soviética y los Estados Unidos Habían llegado a ciertos consensos básicos El acercamiento entre Oriente y Occidente Se pudo ver en otros planos Hubo una mayor apertura comercial y cultural entre ambos bloques Al tiempo que se lanzaron notables iniciativas conjuntas El fenómeno no estuvo restringido a las superpotencias Alemania Occidental y Alemania Oriental Establecieron vínculos diplomáticos oficiales en 1970 Mientras que los Estados Unidos y China Normalizaron sus relaciones poco después Esta fase que recibiría el nombre de distensión Llevó a que muchos pensaran que la coexistencia pacífica era posible Y que la guerra fría se resolvería de forma gradual Por la progresiva unión entre los dos bloques Y por último te traigo la tercera etapa Que es la segunda guerra fría De 1979 a 1989 El optimismo llegó a su fin al concluir la década de 1970 Los motivos fueron varios Por un lado, los Estados Unidos consideraron Que la Unión Soviética no estaba cumpliendo con los tratados que firmaba La violación de los derechos humanos en su territorio Y en el de los estados satélite La invasión soviética de Afganistán en 1979 Y el despliegue de nuevos misiles en Europa Fueron algunas de las causas por las que los dirigentes estadounidenses desconfiaban En el año 1981 Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos Y adoptó un discurso duro hacia la Unión Soviética Además de enviar ayuda económica y militar a fuerzas anticomunistas Entonces la reacción de la Unión Soviética fue Redoblar su política agresiva en Europa Oriental Y continuar con sus campañas de expansión Los vínculos bilaterales se deterioraron hasta que en 1985 Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética Convencido de que su país no podía sostener económicamente Campañas como las de Afganistán Y la competencia militar con los Estados Unidos El nuevo dirigente alteró de manera radical la postura soviética Planteó propuestas unilaterales de desarme Redujo la participación de la Unión Soviética en conflictos externos Y mantuvo varias reuniones con Reagan Que arrojaron resultados muy prometedores Esta nueva distensión se combinó con las reformas Introducidas por Gorbachev Que condujeron al final de la Guerra Fría Con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 Y la disolución del Estado Soviético en diciembre de 1991 Y ahora si sin más Si te gustan los videos de historia y las curiosidades históricas No olvides de suscribirte a nuestro canal Y dejarnos un me gusta Eso nos ayuda un montón para poder seguir creciendo Y enviarte estos contenidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!